No tengo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo ni para decir adiós No quiero tener recuerdos de la gente que se alejó en su momento cuando nadie me ayudó Y sé que es verdad, esto en verdad pasó, ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos no se alejan de ser, que no esté el dolor Cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos sí lo son, viene por lo último que de mí quedó Yo siento, siento necesidad, siento que para vivir siempre hay que matar Estoy harto de perdones provenientes de impostores que creen que su vida vale de verdad Y vuelvo otra vez, a sufrir otra vez, a sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro, porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el miedo otra vez, me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo, que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar, hasta que el sol empece a brillar Yo fuerte no soy, ellos sí lo son, viene por lo último que de mí quedó ¡Suscríbete al canal!